Si me la regresan, regresenme las y chavalos. Es bien, es bien. Si, es bien. Es bien, es bien. Y cuando ya no estábamos, estábamos, estábamos. Están haciendo tortillas. Ahí está. La tortilla de harina. Jajaja. 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 Se está apagando. No, no. No, está bien. Es que esa no está tan fuerte. Pero apenas lo tenemos. No sé. Está bueno. No se le vaya conmigo. Mire Lucita, aquí conmigo. Y claro, hay que colgarnos de la leña. Ya están los frijolitos. ¿Nos van a secar los frijolitos? Los frijolitos los voy a quitar. No le meteremos un leño. Quiere que le vea el leño. Quiere que le vea el leño. Me faltó poquita sale. Está bien. A mí sí se me hizo que le estaba faltando. A mí sí se me hizo que le estaba faltando. Sí, pero tenía miedo de hacer la salada, porque también a veces me pasa. No, y después andan bien hipertensas. Y el trabajo ya está de vacaciones. Es que me duele que sea. Es que me duele que sea. Eso no le daba eso por eso. No sé si se da eso. No sé si se da eso. No sé si se da eso. Ahí les fue. Sí, le planté otra tanquita alante, ¿no? No, pero sí que sí está buena. Lo que pasa es que esa mecha es más lenta. pero ya se le va a enfriar esa puede estas son viejas a ver es que está bien es Uriel, ¿no? Uriel y Cristi Uriel, ¿quiénes son esos hombres? Uriel, ¿no? Gracias. Aquí estábamos transmitiendo desde el rancho la lengüeta. Propiedad de Cristi y Donales Márquez Duarte. Aquí sí hay mujeres en casa. Aquí están haciendo las tortillas de harina. Vamos a hacer tamales, vamos a hacer puñuelos. Ahorita le van a decir, ¿dónde es para ir? Estamos esperando a la patrona, a la dueña. Y vamos a hacer panes en el horno. A ver si no nos corre. Ahí anda la patrona supervisando a los vaqueros que subieran bien las vacas a los trailers. Pero porque es trabajadora. Quiero que se les antojen. Y ahí es como llambriada y viene directo a la mesa. Que se les antojen las tortillas de harina. A que pongan a las mujeres a hacer tortillas. Ahí están las de harina en su punto. No digan disparate. No digan disparate. No digan disparate. Buenas. Buenas noches. Ahí está. Hasta ahí arriba. No, no, de dónde. ¿Cómo anda? Estamos invadiendo aquí Aquí viene la patrona Ya nos estamos acabando los buñuelos Hasta ya oíle Un beso de agua Oiga, que usted dijo hasta que estén las tortillas Hasta que ya estén las tortillas Ya me salto el olor Allá había harina y todo No, pues Olga trajo Es que para volver Miren nomás, hasta con flores llegamos Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios Si, voy a cambiar, creo que vengo Bueno, creo que ya vamos a comer Ya está la comida Un ratito más Yo que Alejandra nos trajo la plantita ahora